hola bienvenidos al canal de hoy que comemos esta receta de pollo en salsa es una de las más fáciles y ricas que puedes preparar así que no te pierdas cómo hacerlo que empezamos en una olla o cazuela vamos a poner un chorrito de aceite de oliva lo pondremos a fuego fuerte y vamos a sellar el pollo yo lo voy a hacer con contramuslos de pollo puedes hacerlo con la parte del pollo que más te guste lo tendremos como unos 4 minutos por cada lado cuando ya tenemos sellado el pollo por un lado le damos la vuelta y ahora le vamos a poner la sal no antes le ponemos un poquito de sal y de pimienta recién molida lo volvemos a tapar y ya una vez que tenemos el pollo bien sellado lo vamos a sacar a un plato y lo vamos a reservar en ese mismo aceite vamos a poner dos dientes de ajos pelados y picados y ahora a fuego medio y antes de que los ajos comiencen a coger color vamos a poner también la cebolla que yo en este caso estoy usando cebolla morada pero te sirve igual la cebolla blanca y un puerro bien picadito y ahora todo esto lo vamos a rehogar a fuego medio durante unos 67 minutos poniéndole una pizca de sal una vez que veamos que la cebolla y el puerro ya están pochados que está blandita vamos a poner de nuevo en la cazuela el pollo junto con el jugo que haya soltado en el plato y le vamos a echar caldo de ave o caldo de pollo al final del vídeo como siempre y en la cajita de descripción os dejo las cantidades exactas de cada ingrediente una vez que comience a albir el caldo tapamos la olla y lo vamos a tener como unos 50 minutos a una hora dándole la vuelta a mitad de cocción para que se haga bien por todos lados ya cuando comprobamos que la carne está tierna y el caldo ha reducido bastante y se queda en una salsa más trabada vamos a sacar el pollo de la cazuela y vamos a terminar de preparar la salsa para ello pondremos media cucharadita de pimentón dulce y una cucharadita de curry le ponemos también un poquito de jengibre rallado yo en este caso estoy usando jengibre fresco puedes hacerlo igualmente con jengibre en polvo mezclamos bien y echamos un chorrito de leche de coco ya cuando está todo bien integrado ponemos de nuevo el pollo en la cazuela solo lo tendremos un par de minutos más a fuego suave napamos bien el pollo con la salsa lo apartamos del fuego y lo servimos lo puedes acompañar de una ensalada de un arroz en blanco que va genial de unas patatas de lo que más te guste es una receta sencillita con poquitos ingredientes y que está brutal espero que te haya gustado esta receta de pollo en salsa y que te animes a prepararla en casa como siempre te doy las gracias por estar ahí y seguir mis vídeos y te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal de youtube si es que aún no lo has hecho y que todas nuestras recetas las puedes ver tanto en las redes sociales como en el blog de cocina de yoyquecomemos.com nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo ¡hasta luego!